Ahora sí, ahora sí. ¿Están listos? En el 3, en el 2, en el 1, en el 0. Cada vez que engancho y rimo, primo, dejo de lado, tengo el estilo conmigo acabado, simplemente sí que pongo el vado, no estoy en la final para ganarte, estoy por K.R., por mis cómics, todos a mi lado, para de estar en freestyle, lo que me han enseñado, en las claves, en lo que valen, realmente todos que saben, vuestros cojones valen. Vuestros cojones valen, sí, luego, ¿sabes? Me voy a apretar un colocón, sí, que con otro color veo naves espaciales, y será por nuestro color, sí, serán especiales, porque son de ego, tú, un pelele, ¿ves? No soy 13, ¿qué? Desde ahora soy pelele, la mejor selección, esa elección, de esta sensación, que siempre te mete 13 y 13. Me la pela el bote, aunque me lleve 6, estoy aquí con el 6, lo que vale realmente son los flips de luego en el skate, me la pela en la batalla, mando a callar, me sobran las agallas, estoy contra mis colegas, lo que me sobra a mí, es estar a tu lado, en la próxima full rap de jurado. En la próxima full rap de jurado, yo necesito proteínas, en el freestyle, en mi jamai, no pisas minas, pero da igual, porque yo me voy a Taiwán, necesito encontrar spray con toceína. Mi trabajo en la puta, ¿quién lo tiene? No me lo venden en la farmacia, solo depende del verde y no me hace gracia, quiero probarlo, luego a robarlo, vengo aquí y al corajo. Con el 6 poniendo el punto, le damos la gracia a la farmacia, si nos da la toceína, pues tosemos juntos, que nos den los picores, los ardores en el cuerpo, lo mío dentro, vengo para demostrar el sentimiento, y lo presiento, incremento el flow, a la vez que yo lo vendo y no me vendo por na', simplemente vengo a retornar, tengo un estilo en las mamorras, zorra, me vengan aquí por el múnich que me quita la gorra. ¡Sí, jajaja! ¡Sí, jajaja!